Integrarán 10 mujeres gabinete de Gerardo Priego. Asegura el candidato del PAN que son menos corruptas, menos violentas y más enfocadas al bien común. Finanzas, Contraloría y Procuraduría, en las propuestas Villahermosa, Tabasco, 22 de mayo. El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, aseguró que en su gobierno 10 de las 17 secretarías de su gabinete serán encabezadas por mujeres, pues dijo que el 52% del talento de Tabasco es del sector femenino. Al término de una reunión que sostuvo con columnistas de diversos medios de comunicación de la entidad, adelantó que en la Procuraduría General de Justicia, además de las secretarías de Finanzas, de la Contraloría y en Desarrollo Social, estarían al frente una mujer. Serán 10 de las 17 secretarías encabezadas por mujeres y son esas. Ojalá pueda ser la procuradora. Lo más seguro es que sea una mujer, la secretaria de Finanzas, la Contralora que no la voy a poner yo, sino la sociedad civil, apuntó. En ese sentido, el candidato PAN destacó que hay áreas claves en donde todos confiamos más en las mujeres, porque son menos corruptas, porque son menos violentas y porque son mucho más enfocadas al bien común y al bien individual. Asimismo, detalló que la razón de esta decisión es porque el 52% del talento de Tabasco son las mujeres y con ellas y con los jóvenes voy a cambiar a Tabasco, a sus autoridades y necesitamos cambiar muchas actitudes de la sociedad. Priego Tapia consideró que Desarrollo Social también lo va a llevar una mujer y no descartó que en las secretarías de Obras Públicas y de Educación sea una mujer las que estén al frente. Con ello, enfatizó que se pasará del quinto lugar en corrupción a un gobierno que será el de mayor transparencia de la República, calificado por la Oficina de Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y por transparencia internacional. Ese es mi compromiso, el gobierno más transparente del país. Eso va a ser en el 2017, el gobierno encabezado por un servidor, lo que significa que en el segundo o tercer año los ciudadanos podrán ver los cheques de la Secretaría de Finanzas, aseveró. Descarta anulación de elección. Por otra parte, Priego Tapia afirmó que no ve ningún motivo para que las elecciones pudieran anularse como producto del atentado de hace unos días contra el ex procurador Gustavo Rosario Torres, tal y como éste mencionó la posibilidad en días pasados. Me parece que es una irresponsabilidad de estas personas insinuar la anulación de la elección, simplemente porque se sienten excluidos después de haber declarado su vergonzoso compadrazgo con el candidato del PRD y con el gobernador. Vergonzoso por lo que significan estas alianzas entre compadres, puntualizó.